Hola gente, YouTube ha marcado un nuevo video para este canal Crack Hoy les traigo la reacción a... A VisaRaptronic, a Cruz Jugador del Año Video Lyric O Lyric Video, lo mismo Y vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Yo estoy un poco desganado porque estoy un poco enfermo y eso Cambio de clima, tempo Papi, siempre nada me lanzamos, si no ganamos ya no jugamos No se nos teníamos nada, no se nos teníamos nada, no se nos teníamos nada Ahora vengo por dos Por mí, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris, si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín Gambeta sin fin, puesto yo nazi, si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potrero, sin regla, ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Es tipo sangría Ahora vengo por dos Por mí, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris, si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín Gambeta sin fin, puesto yo nazi, si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potrero, sin regla, ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca, la atrapiro con honor Si freno y acru, la mueve, Argentina grita gol Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeó me siento leo, no solo mareo Lo pongo a festejar Me está gustando la temática que está teniendo su video Tipo, que ellos empezaron tipo en la plaza en el potrero Y ahora se visten con la casaca Tipo, ahora ellos no representan a Argentina Está bueno Jugada mirando pa'l cielo Hacer re uno, te re un Tienes más, vuelvo con la copa A casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papa Se te colco nunca año, pa Entramos en otra Entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo, rivales Se quedan gritando con bronca Gole con bronca, ves si esta vez Al día te toca, levantar copa Después, ganamos la otra Quemando y se me ha lagrado Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Elijan lo que vi Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris Si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetas sin fin, esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Acá los guachos juegan para ganarse el pan Atrevidos, anónimos, goleando del local A cruz o cabrón no mueve No saben por donde van Con la actitud descarada de picarla en un penal Y ahí arriba la derecha la jugada de fútbol El estribillo está a otro lévedulo El estribillo está a otro lévedulo Otro lévedulo está el estribillo de esto Pero ¿Dónde crecí? Mi barrio, mi team Está Next level posta Los efectos de que De acá empiezan así a salir los flashes Y acá arriba a la derecha Empiezan a salir la jugada Y eso, eso está Unisolarte Del tema del video Ah, Scratch, vi el Haze Y el Team Guau, está muy bueno esto, boludo Y... Acro y Trueno Es como Un Trueno Woz pero Más rapero otra vez No sé si me explico Y tipo Woz y Trueno Que están haciendo esto Y Acro Que ahora se les unió Digo yo Que es fusionar más En lo que es Los sonidos Y bizarras obviamente Lo de los sonidos De la guitarra de rock Y eso Combinar al trap O al rap Y hacer algo Que parezca que Todo en un mismo tema Eso está también muy bueno Y bueno Gracias por quedarte hasta acá Tu suscripción Me ayuda mucho Tu like también Y tu comentario Se aprecia Se aprecia Bueno, se aprecia Y eso Gracias, nos vemos en un otro video Y nos vemos